Tengo una foto ahí de una persona que usted conoce, un ente social de aquí, de nuestra Moca de Espaillat. Es muy importante y reconocido por su trabajo y por su labor aquí en Moca, como también es reconocida toda su familia por el buen trabajo que hacen a nivel comunicacional. Ahora bien, ¿saben ustedes que ella pasó por un momento difícil en su vida hace unos días? Lo pasamos nosotros también como ente comunicacional del ámbito periodístico, locución y comunicación social. Orlando Jerez, falleció hace nueve días, cumplió la semana pasada. Si a él y de Jiménez, a mí, a mí, les voy a hablar por mí, por cómo yo funciono como ser humano, por cómo yo me rijo como ser humano, que obviamente es muy diferente a usted, que me está viendo y que está escuchando lo que estoy diciendo en este momento. Si mi papá se me muere, Dios no lo quiera, no se me ha muerto, no sé cómo yo voy a reaccionar. Ahora bien, si yo entiendo que poniéndome un vestido negro de lunes a viernes por un año, yo voy a sentirme bien y voy a entender que estoy cumpliendo con lo que se debe cumplir, que usted como persona, como sociedad, entiende que debe ser para llevarse el luto en el corazón de una persona, déjeme tranquila, déjeme tranquila, si esa es mi forma. Al igual, al igual que si decido seguir mi vida normal poniéndome vestidos rojos, verde, azul, dorado, el color que se me antoje, déjeme. Yo entiendo que lo importante para Rosy Jerez y para toda su familia en ese momento delicado que le pasó fue darle a Orlando Jerez en vida lo que se merecía como padre. Es lo que yo entiendo. Por favor, dejen el chisme, dejen el chisme, señores. Ustedes saben lo que Rosy Jerez ha tenido que hacer para poder disipar su mente, para poder pensar a mente abierta, para dejar de pensar en esto tan trágico que le ha pasado, que es la pérdida de su padre. Y usted le está criticando porque fue a una actividad. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. A mí mi cabeza no me cabe. Rosy Jerez hoy en día está siendo criticada porque ella está tratando de hacer su vida normal. Ahora te voy a preguntar a ti, que estás comentando, que estás criticando, que estás chismeando, ¿qué tú quieres que ella haga? ¿Qué quieres que haga? Que se encierre en una habitación, que se deprima, que deje de trabajar, que cierre en el programa Entre Jerez, que se vista de negro todos los días, para usted tener su mente y su corazón claro, de que ella está guardando luto. Déjese de eso, déjese de barbaridades. Y por ahí mismo le voy a dar un consejo, le voy a dar un consejo. Ahora, 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 5 de marzo, que su papá y su mamá están vivos, déle lo que se merece hoy. Dele lo que se merece hoy en vida. Si quiere darle un abrazo, dele un abrazo. Si le quiere dar un chicharrón, ¿qué es lo que le gusta? Cómprele su chicharrón. Si le gusta la cerveza, cómprele una caja de cerveza y bébásela junto con él. Si le gusta ir a la iglesia, acompáñelo a la iglesia. Si le gusta ir a actividades, ser un hombre feliz como lo era Orlando Jerez, hágalo en vida. Yo estoy segura que uno de los deseos de Orlando Jerez antes de morir, era que sus hijos continuaran su camino como él lo hacía. Felices, contentos, participando en la vida comunicacional, siendo personas de éxito. No que por este momento difícil, ellos dejaran de ser ellos. Como familia, como personas y como comunicadores. Es cuanto. Dame un corte, Ale, que no puedo hacer un paréntesis. Dame un cortecito, por favor. Un cortecito.